El Centro Experimental Perrera Arte El Centro Experimental Perrera El Centro Experimental Perrera El Centro Experimental Perrera Si un día vuelve si ya eres santa Si al pueblo le robas el corazón Si el tuyo vive broma por la garganta Si la venganza ahora ya se escribió Escribe arrancando con los pies Que siete niños quieren salvarte al cuello Escribe fin con dos años del corte Si se te olvida escribir que mal es el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias